Hola, padres. Esto es lo que sus hijos han aprendido en esta semana. Estos son los libros que hemos leído esta semana. Jack y el gigante hambriento comen una comida balanceada. Ricitos de oro y los tres osos y caperucita roja. Estas fueron las palabras de vocabulario de esta semana. Variedad. Porción. Balanceada. Esta semana hemos continuado con los cuentos de hadas. Un cuento de hadas es un tipo de cuento popular con personajes, lugares o acontecimientos mágicos. Y normalmente encontramos hadas, brujas, hay magia, castillos, reyes, reinas, gigantes, animales que hablan. Que vienen a ser los cuentos de hadas, otra forma de decir, los cuentos populares. Y un cuento popular es un cuento inventado hace mucho tiempo, que se transmite de unas personas a otras. Los cuentos populares suelen tener personas y animales que hablan como personajes. Entonces, enseñar una lección y también, por ejemplo, ahora leímos caperucita roja. Bueno, creo que las otras todavía no lo hemos leído. Pero, este es el que hemos leído en esta semana. Entonces, son cuentos populares o también cuentos de hadas. En inglés, cuentos de hadas se les llama fairy tales. Cuentos populares en inglés son fucktales. Como en este mes estamos aprendiendo sobre el ser saludables, esta historia de Jack y el gigante hambriento comen una comida balanceada. Es un cuento completamente diferente al que nosotros hemos escuchado, el de Jack y las habichuelas, digamos. Entonces, como que hay cosas similares, pero en este caso le cambiaron el final. Entonces, aquí tenemos que Jack cambia su vaca por unas habichuelas mágicas o, perdón, frijoles mágicos. Y crece, obviamente, el tallo este. Él lo trepa y cuando llega ahí, encuentra al gigante. Al comienzo nos hacen pensar de que el gigante se lo quiere comer. Pero, resulta que el gigante comienza a enseñarles sobre los productos alimenticios, sobre las verduras, las frutas, hasta se pone a cocinarle los cereales, las proteínas, los productos láteos. Y después llega la esposa y aquí tienen un plato bien balanceado de frutas, cereales, verduras, proteínas. Y no se olviden sus productos lácteos. Entonces, como pueden ver, en realidad esta historia es diferente. Muchos niños pensaron de que iba a ser como el de Jack y las habichuelas. Pero, en este caso, pues, el gigante resultó ser bueno. Entonces, este, y pues nos está, aprendimos sobre cómo tenemos que tener un plato servido, este, balanceado. Entonces, esto a los niños, este, sí está un poquito difícil de explicarles alguna de estas cosas. Este, pero entendieron que las proteínas vienen a ser las carnes. Al terminar el libro, entonces, hablamos sobre el recuento. El volver a contar un cuento. Entonces, tenemos que usar nuestras propias palabras, este, recordar los personajes, el ambiente y los acontecimientos principales. Entonces, una vez más, los personajes, ¿quiénes fueron? El ambiente, ¿en dónde pasó? Los acontecimientos principales, perdón, principales vienen a ser, por ejemplo, en el principio, ¿qué pasó? De ahí el desarrollo y, por último, el final. Entonces, en nuestro libro de arriba a la lectura, hicimos un dibujo sobre el principio en el cual Jack está subiendo la planta. En el desarrollo, aunque algunas personas lo conocen como el medio, es como Jack está con el gigante. Y en el final está el gigante con su esposa y Jack comiendo. Después de leer Ricitos de Oros y Los Tres Osos, pusimos las imágenes en secuencia para ver en el orden que ocurrieron. También hicimos esta hoja en el cual los niños pudieron leer muy bien las palabras solos y también unir, bueno, la palabra con el dibujo correspondiente. Los niños también hicieron esta hoja, o bueno, se llevaron esta hoja, mejor dicho, a casa, en la cual yo les dejé a ellos de tarea de que les contaran a ustedes de lo que se trató la historia. Así que, que les digan desde el comienzo hasta el final. Así que, si por favor buscan esta hoja, si no la tienen, pues entonces que se las cuenten a ustedes poco a poco. El de Caperucita Roja también pusimos los eventos en orden en cómo ellos pasaron. Entonces, como se pueden dar cuenta, estamos trabajando en que los niños puedan poner en orden lo que está pasando, decirnos qué pasó al principio, en el desarrollo y al final. Entonces, esto es algo importante que necesitamos practicar en casa. Entonces, cuando lean los niños un cuento o cuando están mirando sus dibujos, si es que por favor podrían entonces preguntarles qué pasó primero y luego qué pasó. Y el final. Lo que también quería mencionarles sobre los dibujos es de que estamos tratando de colorear mejor dentro de las líneas. Entonces, Caperucita Roja es roja. Y habían algunos niños pintando de otros colores. Entonces, también estoy tratando de trabajar con ellos en eso, en de que usar los colores realísticos, sobre todo cuando son actividades así, ¿no? Entonces, para que pues poco a poco, yo sé, no crean de que estoy tratando de controlar su creatividad ni nada, pero lo que pasa es de que pues miren, ¿no? O sea, ya estamos en Kinder, tenemos que pintar dentro de las líneas y con colores que pues van de acuerdo al dibujo, ¿no? Entonces, este, si por favor hablan con los niños en casa o si tienen, este, algún dibujo o algo así que ellos, este, coloreen, este, de acuerdo al color que es. Y ya después, más adelante, pues les daré una hoja en la cual ellos pueden pintar, digamos, este, ya de con los colores que ellos gusten, ¿no? Aquí está también esta otra hoja que hicimos sobre el cuento de Caperucita Roja. Entonces, mostramos que en el principio, Caperucita Roja, su mamá le está dando una cesta para que la lleve donde su abuelita que está enfermita. Y entonces, ella ya aquí sale en el parque o en el bosque, mejor dicho. Este, va llevando su canasta que la mamá le dio. Se distrae ella ahí a mirar las flores y está después el lobo. Y bueno, al final, entonces resulta de que el cazador logró espantar al lobo y todos quedaron felices. En la escritura nos estamos cerciorando de que no nos olvidemos de poner nuestro punto al final de nuestra oración. Y también, claro, comenzar nuestra oración con mayúscula. Quiero mostrarles nuestro folder de escritura en el cual salen los números, salen la izquierda, la derecha, los colores. También, cómo hacemos las oraciones fenomenales. Entonces, hacemos un circulito cuando usamos la letra mayúscula. Esto es cuando hayamos terminado nuestras oraciones. Entonces, es una forma de así revisar de que hicimos los pasos que hemos estado aprendiendo. Después, cuando estamos escribiendo o tenemos que pensar, ay, ¿de qué voy a escribir? Entonces, tenemos que pensar quién, qué, cuándo, dónde, por qué o cómo. Y después, aquí tienen también este de acá, en el cual ellos pueden pensar o si necesitan alguna ayudadita para, ¿de qué puedo escribir? Entonces, pueden escribir sobre su familia, amigos, la escuela, mascota, libros, insectos, animales, comidas, días festivos, juguetes, cosas favoritas, cumpleaños, un lugar especial. Mi maestra, aquí está mi foto, vacaciones, caricaturas, el recreo, los deportes o cuando crezcan y sobre mí, o sea, sobre ellos, ¿no? Ahora, en la parte atrás, también tienen este, en el cual salen los sonidos iniciales combinados con las sílabas. Y en un ratitito les voy a mostrar cómo usamos este de aquí. Nomás sé que voy a tener que agarrar algo para poder agarrar el teléfono. Listo. Este de aquí es para que esto ayude a los niños a escribir palabras que, digamos, ellos no pueden o están teniendo alguna dificultad. Entonces, este, digamos, esto es una de las razones por las que les dije hay que practicar en las sílabas, en las palabras, dividirlas en sílabas. Entonces, digamos que ellos quieren escribir la palabra mapa, no rápido, ¿ok? Entonces, mapa tiene dos sílabas. Entonces, van a usar dos cuadraditos para escribir, este, la palabra. Entonces, en el primero, la primera sílaba es ma, ma. Muchos de ellos ya saben el escribir ma, que es ma, pero digamos que los que están teniendo aún dificultades, entonces, ma. Ellos seguían, entonces, por el primer sonido, que bien sea la m, y si no se acuerdan, pues, ¿cuál era? Entonces, ven acá, como de mano. Entonces, escriben aquí la m, y ahora tienen que pensar. Entonces, es la m, a, ma, me, mi, mo, mu. Entonces, pues, sí, es ma, ¿no? Entonces, aquí, con la a, ma. Bueno, digamos, pa. Creo que ya agarro una muy fácil, así que, pero espero que entiendan un poquito, este, lo que estoy tratando de enseñarles, ¿no? Pa. Ok, entonces, ahí está, mapa. Y entonces, esto va, y ya lo escriben en su hoja. Pero esto es más para, como les vuelvo a repetir, para aquellos que necesitan aún en dividir las palabras en sílabas, ¿no? Ahora, digamos, la palabra, a ver, una más difícil, caramelo. Oh, my goodness, creo que está bien grande. Ca, ra, me, lo. Entonces, ellos saben que van a ver hasta aquí. Entonces, ca. Ups, déjenme borrar esto. Entonces, hemos aprendido que esta semana que ca es como la de Miss Calderón. Ca. Ca. Uh, eso me recuerda que tengo que hablarles sobre algo más. Ca, ora, ra. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Ahí está la R, entonces, ra. Ca, ra. Y quizás algunos ya no usan esto, digamos, ya saben cuál es, entonces ya van directos a la siguiente. Entonces, ahora digamos aquí, ca, ora, ora, me. Entonces, m, ma, me. Ah, me. Ca, ra, me. Ahora digamos, lo. 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 La. Le. Mi. Lo. 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 Ahí está. Listo. Entonces, saben de que hasta aquí llego. Espero y esto puedan entender lo que estoy, este, tratando de explicarles. Muchos de los niños, este, esto sí les ha ayudado. Así que lo he estado haciendo yo con ellos, este, poco a poco. Y algunos de ellos sí lo usan, algunos no. Entonces, este, vamos a ir practicando poco a poco, ¿no? Otra parte de adentro, déjeme, me muevo esto un poquito más ahí. Como pueden ver, salen las palabras de uso frecuente. Y también, si hay una palabra que ellos están teniendo dificultad, que no pueden escribir, digamos, aquí tengo la, el nombre de una mamá que un estudiante me pidió. Mis Calderón, ¿podrías ponerme el nombre de mi mamá aquí? Entonces, ahí está escrito. Entonces, así eso, poco a poco, ellos ya cuando ya se sepan, oh, mis Calderón, ya sé escribirlo, entonces yo lo puedo borrar. Ahora, repasando sobre nuestra escritura, entonces, déjenme les muestro, entonces, en este de aquí. Una vez de que tenemos nuestra oración ya escrita, entonces, tenemos que cerciorarnos de que nuestra oración sea fenomenal. Entonces, utilicé la letra mayúscula, ¿sí? Les puse aquí al comienzo de mi oración. Entonces, voy a dibujarlo acá. Entonces, voy a hacer mi círculo. De ahí, número dos, coloqué un punto al final de mi oración, ¿sí? Ahí está mi puntito. Entonces, ahí está este. Número tres, dejé espacio entre cada palabra, ¿sí? Y antes de que ellos escriban eso, lo que estoy haciendo es que les digo, ok, piensa cuántas palabras va a haber en tu oración. Entonces, dijimos, el minion se movió. Entonces, por eso es que ven aquí el número cuatro. Entonces, tiene que haber cuatro palabras en su escritura. Entonces, dejé espacio. Entonces, sí, tiene que haber aquí el espacio. Y chequear de que tengan cuatro palabras. Chequear, digo, verificar. Este, después, escribí, ups, me faltó mi ojo. Espéreme, ahí está. Escribí las palabras de uso frecuente correctamente. Las palabras de uso frecuente vienen a ser la palabra el y la palabra se. Porque siempre las ponemos esas usando y son las que están en nuestro muro de palabras. Ahora dice, mi escritura está impecable. Así que, impecable, o sea, de que está bien borrado. O sea, no está mal, digamos, escrito. Que se vea que la O esté bien redondita. Que estén tocando las letras el piso. O mejor dicho, la línea de aquí. Entonces, eso es lo que me refiero con eso. Y si está todo bien, entonces hacemos la carita feliz. Esto es más para que ellos revisen los pasos. Si se acuerdan, oh, sí lo hice correctamente y todo. Entonces, esto es más para que ellos vuelvan a repasar y ver, ok, está correcto. Aparte de nuestro folder, también tenemos este de aquí. En el cual antes tenía de que se acabe temprano. Entonces, podían hacer las actividades que se ven aquí. Pero mejor preferí usarlo aquí. Que vienen a ser las mismas imágenes que tienen ellos aquí. Pero ya hay más grande. Y el que siempre cambia es este de aquí. Ya que les pongo palabras de acuerdo al mes. Entonces, como es diciembre, entonces, más seguro, probablemente, usen la palabra santa, reino, árbol, regalos, duende, pastón de caramelo, feliz navidad, esfera y familia. La sílaba de esta semana fueron con la letra c, pero la letra c, fuerte. Entonces, muchos le dicen la c fuerte y después la c suave. Entonces, por si acaso, yo eso no les he dicho a los niños. Ahorita les explico un poquito más. Pero les dije, por ejemplo, la ca, o sea, hace el mismo sonido que con la c en este caso. Entonces, ca, co, cu. Les dije que no existe el que, o sea, la c con la e que haga el sonido de que. O la c con la i que haga el sonido de qui. Sino que estas vienen a ser, como muchas personas se refieren a esta, es la c suave. Entonces, con la s, c, si. Y para ayudar a los niños con esto, para que puedan entender, entonces me inventé a esta niña y la niña se llama Cecilia. Pero como nosotros de cariño nos gusta cambiar, acortar, acortar. Nos gusta achicar el nombre de las personas. Entonces, le vamos a llamar a esta niña Ceci. Entonces, cada vez de que veamos la c con la e o la c con la i, nos vamos a acordar de esta niña llamada Ceci. Entonces, lo que hice con ellos es, aquí, ¿qué dice acá? Entonces, ellos me decían ca. Después, para preguntarles a ver si se acordaban, oh, no, no, esa no puede ser que, no existe que. La c con la e no te dice nunca que. Sino que es, oh, como Ceci. Entonces, eso es algo que tenemos que repasar muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y ya la próxima semana vamos a hablar sobre la letra q, que mejor después ya les digo, ¿no? Pero esto es algo que, please, 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 si les hacen recordar, de la niña Ceci, ce con la e, ce, ce con la i es si. No es que, no es qui, ¿ok? Y es ca, co, cu. O si no, ca, ce, si, co, cu. Y, bueno, aquí también identificamos, este, las palabras, donde estaba, este, la sílaba con la ce. Cosa de que en el currículo, este, no, no me pedían aún enseñar la ce suave, pero yo quería exponerlos de una vez, porque muchos de ellos estaban diciéndome, Miss, no está las, no está que, no está aquí. Y, pues, por eso que yo dije, no, 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 mejor de una vez, antes de que, este, para que me salteo eso, mejor de una vez, ya les voy diciendo. Y ya cuando nos toque quizás este, pues, ya ellos se quedan, oh, ya sabemos. Por si alguna vez se han preguntado el por qué hacemos la fruta del día o el vegetal del día, es porque ahora estamos formando palabras con esas, dependiendo la fruta que elijan. Entonces, aquí, como pueden ver, un estudiante eligió la palabra plátano. Entonces, bueno, no la palabra, sino el dibujo del plátano. Entonces, nos pusimos, ok, ¿qué palabras podemos formar? Y todos los niños tienen un pizarrón en el cual, este, ellos pueden así, este, escribir la palabra. Todos comienzan poniendo la palabra plátano y, aparte, usamos estas, este, letras y formamos la palabra plátano. No lo voy a hacer ahorita porque así no me demoro. Entonces, una vez que ellos están comenzando así a jugar o si no, vienen aquí y mueven las letras. Y así ellos, como todas estas palabras que ven aquí, ellos la crearon. Ahora, nos tomó mucho tiempo el llegar a esto, porque si ven las hojas anteriores, sí demoró. Ahora, no siempre hay, este, algunas de las frutas o vegetales, este, no siempre hay palabras que podamos formar. Pero siempre nos falta, digamos, como una sílaba o algo así. Entonces, si pueden, digamos, darles alguna palabra a los niños y que entonces así ellos puedan formar más, este, palabras, entonces sería genial como un tipo de juego, ¿no? Y después, aparte de eso, estamos también practicando la sílaba tónica. Entonces, en este caso, déjame, yo comencé mostrándoles sobre la sílaba tónica, bueno, escribiendo las sílabas primero, ¿no? Pero entonces, digamos, este, esto sí es un poquito más difícil, el trabajar con ellos en esto, este, pero lo que tuve que hacer es quitarle las letras y nomás enfocarnos en la pura sílaba. Entonces, digamos, la, este, fresa, ¿ok? Entonces, fresa, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene dos. Entonces, fresa, ¿dónde está la sílaba tónica? Fresa. O es fresa. Fresa. No sé si me hago explicar. Entonces, ellos se preguntan, oh no, está más fuerte. Entonces, la sílaba tónica es en esta de aquí, que es la primera sílaba y es fresa. Mago. 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 Entonces, aquí, ma. Y, bueno, acá tengo la palabra calabaza. Conejo. Tortuga. Perro. Entonces, este, ellos, después les dimos, déjenme les muestro la hoja. Les dimos, digo como si fuésemos muchas personas. Un momentito. Aquí está, esto me refería. No es que les dimos, sino que lo que pasa es de que esta hoja yo no la hice. Entonces, yo digo les porque es del mismo currículo. Bueno, entonces, aquí está el dibujo de la gallina, ¿no? Entonces, como pueden ver, no más tenían ellos que colorear en donde estaba el sonido o este, perdón, no sonido. La sílaba tónica. La sílaba tónica. Entonces, no estaba la fuerza de la sílaba. Entonces, gallina. La lámpara. Car-ca-ca-ra-co-l. Co-ne-jo. Bro-co-li Entonces, este, yo sentí que Y, este, sí, ellos me pueden Dividir muy bien las sílabas y todo Entonces eso está genial Pero por eso que dejé de escribir Las sílabas adentro Cosa que eso yo espero que muy pronto Lo hagamos, ¿no? O sea, de poderlo hacer, lo podemos hacer juntos O sea, no, estoy muy feliz por eso, ¿no? Pero yo quiero que ellos se enfojen En el escuchar Y además también porque, pues, bro-co-li Lleva acento en la O ¿No? Entonces muchos De ellos quieren mejor mirar Dónde está el acento Entonces ellos saben que Oh, si tiene acento, es la sílaba tónica No sé si me hago entender Entonces, para que ellos no se Estén guiando nomás por eso Porque, por ejemplo, conejo No tiene No tiene este acento Entonces es por eso que Mejor dije no, no, no Si van a estar ellos buscando acento Ese no es el punto Entonces es por eso que mejor decidí Vamos a hacerlo mejor en círculos Nada más Y que ellos escuchen Y después ya más adelante Les agregamos Este, las Sílabas escritas, ¿no? Ahora También les digo a ellos No porque ustedes Sientan que la fuerza Está, digamos, como en conejo No significa que lleva sílaba Entonces es algo que Está Estamos aún Este, practicando, ¿no? Entonces, este, esto Poco a poco sí Entonces ahora Cuando dividan sílabas En casa De cosas Entonces, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la sílaba tónica? También hicimos Este librito de aquí En el cual, este Como pueden ver Está la sílaba Con la C Cata Sale de casa Entonces se enfocó Más en palabras Que comiencen O mejor dicho Que tengan, este La sílaba C Mejor dicho Las sílabas Que comienzan Con la letra C En estudios sociales Hemos estado aprendiendo Sobre los mapas Y también les mostré A los niños El globo terráqueo Este El cual Miramos de que El mundo Es Como una esfera Es este Es un círculo Les mostré Diferentes Partes Este O sea Diferentes países Este Les hablé sobre el norte El sur El este El oeste También los símbolos Del mapa Y aquí están Las direcciones cardinales Entonces El norte El sur El oeste Y el este Ahora Las siguientes páginas Ya no nos dieron Tiempo de Poder hacer un mapa De nuestro salón O de la casa Entonces Eso les dije A los niños Que mejor lo traten De hacer en casa Pero que no se olviden De incluir Este De aquí Los símbolos Para que se puedan entender Y También Buscamos En donde estaba Texas También hicimos Nuestro mapa Del tesoro El cual Tiene la leyenda Del mapa Y cuando les digo La leyenda Del mapa Me refiero A este De aquí Entonces Lo que les He dicho A ellos Es de que La leyenda Del mapa Es lo que siempre Sale en un Mapa Y el mismo Tiene que ser Usado Por ejemplo Si este Tesoro Es amarillo Entonces este De aquí También tiene que Es amarillo Para así Poderlo Encontrar En el mapa Rápido La arena Entonces El barco Las montañas El lago La isla Este es el mío Después Siempre hay Un compás O bueno Las direcciones Este Cardinales El norte El sur Oeste Este En matemática Estamos midiendo Y estamos Midiendo con objetos En kinder Necesariamente No les Enseñamos A los niños A medir Con pulgadas Centímetros Y eso Entonces Nosotros medimos Con objetos Entonces Aquí este Medimos con Los mármolos Pequeños O malvaviscos Y con los mármolos Este Grandes Entonces ellos Tenían una línea Para así Ellos este Medir Tienen Eso sí Que saber Mejor dicho Tienen que Cerciorarse De que cuando miden Tienen que comenzar De una esquina Hasta la otra esquina Y que la Con lo que ellos Están midiendo Tiene que ser Del mismo tamaño No pueden agarrar Un marshmallow Grande Digamos así Y porque te queda Un poquitito Vanos uno chiquito Entonces Eso es algo Que sí miré Que algunos Estaban teniendo Dificultad Pero este Poco a poco Entonces este Si ustedes Los ponen a medir Cosas en casa Digamos Pero con objetos Cosa de que Así ellos Este Tienen que usar Pues Las cosas Que sean Del mismo Tamaño No vayan A Poner Dos cosas Diferentes Entonces déjenme Les explico A lo que me refiero Digamos Tengo aquí Estos Cubos Y tengo Estos pequeñitos Entonces Algunos de ellos Digamos De que estos Eran los Marshmallows Grandes Entonces Cuando llegaban Digamos Hasta aquí A la esquina Y nomás Les quedaba Un pedacitito Chiquito Pretendamos De que esto Está así Ok Entonces querían Usar uno Pequeñito Y pues No Porque eso No es El punto Tienen que Ellos poder Usar los Mismos objetos Para poder Medir Entonces Si les Sobraba Un poquitito Más Tenían que Agregar Un cubo Más O digamos En este caso Un marshmallow Más grande Aunque se pase Un poquitito Aparte de eso También estábamos Aprendiendo Sobre Las medidas Entonces Por ejemplo Big Grande Medium Mediano Small Pequeño Entonces Este iba Con nuestra Lección De Recitos De oro Y también La razón Que estamos Aprendiendo Sobre eso Es porque Algunos niños Estaban diciendo De que Este de aquí Entraban Digamos Cuatro Marshmallows Y que aquí También entraban Cuatro Entonces Eso no es posible Porque la línea Esta Está más Pequeña Que esta de aquí Entonces Eso es algo Que Este Tenemos que Repasar ¿No? Y mostrarles No, pero ¿Cómo? Si es que No puede ser Esta la misma Medida Si esta se ve Más larga Y esta se ve Más pequeña Entonces Esto hay que Repasar en casa Hicimos ALC En el cual Los niños Fueron Fueron Puestos En niveles Déjenme les muestro Los niveles Ahorita Este fue el examen Que se les dio A los estudiantes Para ponerlos En niveles Para ALC Entonces Ellos tenían Que aquí Circular ¿Cuál era el objeto Longest? Longest es El más largo Y tenía Que decírselos En inglés Tenían aquí Que circular El que era The shortest El más pequeño O el más corto Entonces Ellos tenían Que circular Ese Después Les di Estos cubos Para que ellos Pudieran Medir Entonces Muchos Como les voy a repetir Estaban poniendo Que este Era igual a este Entonces Eso Dependiendo de eso Los ponían Entonces En cierto nivel En el cual Tienen que Poder mirar La diferencia O mira Pues mira Aquí está la diferencia Este está Más grande Que este ¿No? Entonces Ahorita les vamos a Entonces los niveles El cómo vamos Pero Lo hicieron Muy bien Muchos niños Pero Como pueden ver Tengo muy poquitos En el primer nivel En el cual Ese es Este Que no Están teniendo Dificultad En ver Que la línea Está Una más corta Otra más larga Y eso ¿No? Este Nivel 2 Es de que Se confundieron En circular Cuál era El más short O el más Longer Y después El nivel 3 Es de que hicieron El examen Correctamente Y entonces Nomás tienen que Trabajar En las actividades Que tenemos ahí Para llegar A nivel 4 Algunos niños Se llevaron Un santa Y otros Se llevaron Un árbol De navidad En el cual Estamos pegándoles Bolitas de algodón Para así Ir marcando Y estamos contando Hasta que sea El día de navidad Entonces Si por favor Pegan uno Cada día Que va Pasando Esta semana Los niños Han estado Recibiendo Muchas patitas Nos falta Tres más Para poder Celebrar Nuestro buen Comportamiento Fuera del salón En caso de que Sus hijos Les hayan estado Hablando sobre Kaboom O que Ellos tuvieron Como Diez En Kaboom Es este de aquí El cual Este Es un juego Que hice En el cual Los niños sacan Un palito Y tienen que leer La palabra Entonces acá dice El Siguiente A ver Que dice aquí Veo Y si lo agarran Correctamente Pues se lo quedan Entonces Este Y así vamos Practicando las palabras Las Y se toman turnos O sea Este es mi turno De la siguiente persona Puedo No me sale Dijo Todos se toman Un turno Como Y si no Nos estamos oyendo Como Como Yo Voy a tratar De sacarlo más rápido Que Oh my gosh Aquí Gusta Los Ay 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 Les gustó tanto Que hasta el recreo Se lo han llevado Son Y aquí está Kaboom Ahora Miren todas Estas palabras Que leí correctamente ¿Verdad? Entonces todos Estos son mis puntos Pero Como me salió Este Kaboom Todas Se vuelven a meter Y seguimos jugando Otra vez Y así Hasta que se acabe El tiempo El que se quede Con más en mano Es el que gana Entonces Este es un juego Súper Este Sencillo Pero a los niños Les encanta Así que Es una buena idea Si tienen un frasco Y ponen así Las palabras Digamos En un palito Entonces así Ellos pueden Repasar Las palabras En una manera Divertida Y así pueden Ustedes jugar Con ellos Y eso Los va a motivar Mucho más Bueno padres Eso es todo Lo que tengo Para ustedes En esta semana Por si acaso Mandé también Una galletita De jengibre Bueno Eso es lo que Tiene que ser Este Que viene a ser Como el pavo En el cual Lo tuvieron que Ustedes Este Disfrazar Para que no Se lo comieran Al pavo Entonces lo mismo Con la galletita De jengibre Porque Tiene que ser Disfrazada Para que no Se la coman Ok Entonces Si me la Podrían mandar El miércoles Este Para poderlo así Este poner Afuera En el Donde normalmente Lo ponemos ¿No? Entonces Please 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 Para el miércoles Ok Y si no me equivoco El lunes No si El lunes Este Tenemos Que tener ropa O traer ropa A la escuela Que sea Encendida Un color Súper fuerte Por ejemplo Como un fucsia Un verde fuerte Entonces son colores Así este Muy llamativos ¿No? Entonces Creo que ya Eso es todo Lo que tengo Para ustedes padres Nos vemos entonces El lunes Oh Ciencia Seguimos repasando Este Las estaciones del año Ok Entonces Ahora sí Eso es todo Nos vemos el lunes A las 7.45 Adiós